Somos Saline Michigan, fundado a orillas del río que comparte nuestro nombre. Lugar que ha sido durante mucho tiempo una fuerza magnética que atrae a la gente a aprovechar nuestro sabor único. Desde nuestros humildes comienzos, emergimos a lo largo del camino de Detroit a Chicago, moldeados por la generosidad natural y alimentados por nuestro espíritu emprendedor. Nuestra historia puede sumergirse a través de la arquitectura de nuestro centro. Nuestra energía se puede sentir en un juego de los Hornets los viernes por la noche. Somos una pequeña ciudad por excelencia. Somos únicamente Michigan y siempre nos hemos centrado en extraer el sabor natural de uno. Te invitamos a explorar el lugar al que llamamos hogar. Compre nuestras tiendas locales. Descubra nuestro impecable gusto. Explore todo lo que tenemos preparándose. Siéntanse cómodos. Bienvenido a la histórica Salín, sabor de la pequeña ciudad de Michigan.